Bueno pues soy Gnostic y nos vamos de GTA V Online En el cual os voy a enseñar a como quedaros solo en una sesión pública La actualización de Agosto de 2020 Y en esta ocasión os traigo también el truquito para Xbox One No solo para Playstation 4 Pero como ya sabéis yo no tengo Xbox One Entonces me paso en un comentario que dejo un suscriptor en un vídeo Supuestamente coges tu Xbox Vas a configuración, configuración de red Probar tipo de NAT y esperas a que te salga juego listo Para GTA V Y supuestamente si haces eso Ya debería de salirte el truco Pero como ya sabéis yo no tengo Xbox One Así que no lo he podido verificar Así que si no es el truco así Póndeme en los comentarios Y subir una actualización para Xbox One Vale y ahora pasamos con el truco de Playstation 4 Vale tenemos que venirnos aquí a ajustes Red Configurar conexión a internet Usar cable de Redland o wifi Lo que tengáis vale no influye en nada Usamos cable de Redland en mi caso Como que es configurar la conexión a internet Le damos a personalizar Dirección IP automática El host DHCP No especificar DNS automático Y aquí en MTU simplemente le damos a manual Y le vendrá por defecto a 1500 Vale Simplemente tenemos que bajarlos entre 850 y 950 Vale es lo que os recomiendo yo En mi caso a mi me funciona con 850 Pero si a ti no te funciona Simplemente tienes que subirlo un poco O bajarlo vale Simplemente es cuestión de improbarlo Le damos a siguiente Y el proxy no usamos Vale una vez hecho esto Volvemos al GTA Vale pues aquí estamos en el GTA Ya otra vez Ahora lo único que tenemos que hacer Es buscar una partida Vale una sesión online Vamos a jugar al GTA online Y damos adelante Vale Vale y se está uniendo No tenemos que hacer nada especial Vale no tenemos que girar la cámara Ni nada Simplemente esperamos a que baje de la nube Vale Y como vais a ver No hay ese lag tan molesto Que hay siempre Vale ahí veis Publica una persona Como veis a mi me ha funcionado la primera Pero a lo mejor a vosotros No funciona la primera Vale os une con un par de giris Vale A mi me ha llegado a emparejar una vez con 10 Vale Si ese es tu caso no te preocupes Simplemente tienes que volver A buscar otra sesión pública ¿Por qué pasa esto? Bueno porque ya hay mucha gente Que conoce este truco Entonces se crean sesiones así E invitan a sus amigos Entonces lo que pasa es que tú Te puedes unir sin querer A una de estas partidas Pero no pasa nada Simplemente das a buscar otra vez Presión pública Y ya está ¿Vale? Si queremos jugar Con gente otra vez ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que subirlo otra vez A 1500 ¿Vale? El MTU Y ya está Y así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si así os agradezco Suscribíais Y le das like gratis Joder Y si me queréis apoyar aún más Tenéis mis redes sociales en la descripción Tik Tok Instagram Y mi Paypal ¿Vale? Pues si me queréis donar Y nos vemos En el próximo vídeo Chao